Bueno, hola, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy analista programador en sistemas, recibí a la Facultad de Ingeniería y bueno, actualmente estudio Ingeniería Informática. Bueno, lo que vamos a hacer acá es una resolución del parcial de metodología, trabajando con fichero y bueno, registro también, ¿sí? Y vector de registro. Bueno, en este caso lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿sí? Lo primero que todo, lo que ustedes van a hacer es crear dos archivos, ¿sí? Para trabajar con un fichero, un fichero que se diga empleado.txt y un empleado actualizado, ¿sí? Bueno, en este caso lo he empleado, este es como una base de datos, los ficheros tienen que tomarlo como base de datos, ¿sí? Bueno, por ejemplo acá yo puse 100 y aprietan la, por ejemplo acá carguemos un registro, ¿cómo se carga un registro en estas bases de datos chiquititas? Eso es lo que voy a poner, es así. Bueno, vos remueves todo esto, ¿sí? Lo volvamos a cargar. Por ejemplo yo tengo el empleado con el cajo 100, ahora ¿cómo hago? No se hace espacio, se hace tap y por ejemplo Christian, no, a ver, pongo José, el año de ingreso, bueno, 2015, ¿sí? Tap y ¿qué más veía? Creo que tenía el sector, creo que tenía, a ver, código, era el sector, ¿sí? El sector, ahí está, yo, me ponemos atrás, ahí está, como quedaba algo así, ahora yo le pongo más roxy, ahí esto hará año 2016, ¿activo o inactivo? Sí, el estado, si está activo o no. Y bueno, así van completando, acuérdense con la letra tap, escriben un dato, ponen tap, escriben un dato, tap, escriben un dato, tap, así hasta llegar al final. Una vez que tengan esto, van a hacer, digamos, se hace tap solamente hasta que se llegue al final de esto, o sea, la A y después ya no hacen tap, ¿sí? Si no bajan a otra línea y van creando. Una vez que tienen, guardan los cambios. Ya tenemos el registro ese. Y bueno, yo lo hago en mi compu donde está, acá, acá está, empleado, ¿sí? Acá, está en esta dirección, ¿sí? Ahí va, está, ubicada, mi archivo de texto empleado. Y ahora vamos al proyecto. ¿Dónde está el proyecto? No lo se reacciona. Ahí está. Ya está parcial. Bueno, vamos a empezar a analizar, ¿sí? O sea, acá, bueno, ustedes lo que van a tener que crear es un registro empleado, de empleado, ¿sí? Es un registro que obtiene el legajo, el nombre, el sector que pertenece, el ingreso y el estado, ¿sí? Fíjense en el nombre de tipo cadena, el sector de tipo cadena, pero de un solo carácter. O sea, es como un carácter. El estado también es igual, es como un carácter. El único que son enteros son el legajo y el ingreso, ¿sí? Porque son números. Después lo que hacen acá, bueno, lo que ya saben, van a crear un vector de empleado. De vector de empleado. Este es el tipo de empleado. Bueno, lo siguiente que van a hacer es crear, ¿sí? Como uno usa fechero, ¿sí? Acuérdense que cada línea que ustedes tienen acá es un texto, ¿sí? Esta, la línea 1 es un texto, ¿sí? Y entonces voy a decir, ah, bueno, cada empleado va a ser un texto, ¿sí? Refiriéndonos a quién, al fichero que está acá, ¿sí? Esto es empleado, todo esto es el empleado, toda esa fila. Por ejemplo, la fila de José, es todo empleado y es un archivo de texto. Bien, lo siguiente que van a crear es un vector. Un vector de empleado, un vector de copia, ¿sí? Un vector donde van a contener todo lo empleado. Y un vector de copia, que ya vamos a ver para qué nos sirve, que van a ser de tipo vector, ¿no? Así es, estos son vector. La variable opción para el menú el n es, indica la cantidad de elementos de quién, del vector de empleado. El m indica la cantidad de elementos del vector de copia, ¿sí? Vámonos al principal, ¿sí? De ahí lo hago del menú, ¿sí? El menú que tenemos acá, bueno, dice. El primero no lo vamos a hacer, sí, o sea, es innecesario, ¿sí? El segundo, mostrar el fichero, o sea, yo quiero hacer que este algoritmo me muestre los datos que tengo en el fichero, o sea, los datos que tengo en el fichero son todos estos empleados, ¿sí? Eso es lo que tendría que ser la opción 2. La opción 3 dice, transferir los datos del fichero al vector, o sea, ¿qué voy a hacer? Todos estos datos que tengo acá, lo voy a llevar al código acá, y lo voy a guardar en un vector. El 4, y bueno, ya empezamos a trabajar. Una vez que hacen la transferencia del fichero al vector, empiezan a trabajar como vectores, como venimos trabajando. Mostrar el vector, ordenar solo los empleados, digamos, activos, pero por nombre y en forma decreciente. Bueno, en la siguiente, o sea, vamos a ordenar en forma decreciente por nombre. La 7, ordenar en forma creciente por nombre. El 8, bueno, vamos a sumar los años de ingreso del empleado, el 9, modificar, el 10, insertar, modificar y eliminar. Y cargar el vector del fichero, este es el paso importante, el 12. O sea, una vez que realizamos todas las operaciones en el vector, ese vector se lo llevamos de vuelta al fichero, o sea, que me muestre el cambio en el fichero. Y bueno, vamos a empezar por el menú. Vamos a hacer un poco rápido esto. Acá. Vamos acá. La opción 2 era mostrarle lo empleado, ¿no? Entonces van acá. Fíjense acá. Lo primero que hacen, esto es importante, assigner empleado, ¿sí? Dicen que a esta palabrita empleado, vamos a usar como una variable, imagínense. Ese va a ser mi fichero. Mi fichero se llama empleado. Pueden ponerle f como quieran, pero bueno, tienen que modificar todo. Empleado. Y acá está la dirección, ¿sí? Dónde está el archivo empleado, o sea, esta dirección, esta. ¿Sí? O sea, de donde lo pongan, de acuerdo, y ahí va a estar la dirección. Y al último va el archivo, el .txt. Y eso es como si se copiería acá, el empleado. Entonces ya lo tengo ya, el fichero este. Bueno. En la opción 2 vamos a ver qué hace. Hay que mostrar, ¿no? Entonces le paso el fichero para mostrar los datos del fichero. Estamos trabajando todavía con el fichero. Y acá se abre. Procedure. Ahí está. Mostrar empleado. Lo único que hace acá, bueno, esto es lo del fichero. Abre, cierra el fichero. Digamos, b, cierra, abre el fichero. Y después lo que hace es mostrar un mensajito, ¿sí? El legajo, así como, como cabeceras. ¿Sí? Imagínense que son cabeceras. Se va a mostrar el legajo, después el nombre, el sector, el ingreso y el estado. Acá. Y bueno, acá lo que va sacando es, digamos, del... Acá es text, ¿no? Sí. Va sacando, digamos, los... Cada una de las filas. Va sacando cada una. Por ejemplo, acá tengo, va sacando esta primera. Del fichero. ¿Y qué va a hacer? Y gridline saca, digamos, del fichero una línea. Y la guarda en REC. Luego que escribe, o sea, muestramos en el programa REC. Que el registro, o sea, voy a mostrar toda esa línea que obtuve yo. Del fichero. Y así va ahí hasta que el fichero quede vacío. Va a ir sacando. Después se cierra el fichero y bueno, ahí termina. Y eso ya lo van a ver. Lo dicen bien. Eso sí tiene que estar. O sea, quiero mostrar qué datos tiene el fichero. La siguiente. Copiar el fichero del vector. Esto es importante. Para eso necesito tener el fichero. O sea, de dónde voy a traer los datos. El vector donde yo voy a copiar. Y el N. El N es la cantidad de elementos de ese vector. Entonces vamos a abrir este. Copiar. Acá está. Copiar fichero del vector. Bueno, este es un código tedioso, ¿sí? Pero no le tomen la punta a esta parte. Así abre y ve si se puede acceder al fichero o no. No me importa de acá. ¿Sí? Al N le asigna cero. ¿Sí? Lo que va haciendo es sacando. Es. Esta es parte un poquito de tediosa. Pero lo que tienen que hacer es acá. Esto es tal cual. Este empleado, ¿qué? Es lo que yo le estoy pasando por acá. ¿Era el fichero o bueno? El fichero. Bien. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a leer. Así, real line. Del fichero, leo una línea. En esta línea va a estar guardado. Cada una. Cada línea de empleado de acá del fichero. Así que ustedes van a tener. Lo siguiente que van a hacer. Es acá. Miren. Yo voy a convertir a cadena. String legajo, dice, ¿no? Pero ¿se acuerdan? El legajo era entero. Porque dice, estre. Es como si fuera stream. Sí, una cadena. Una cadena. Bueno, bueno. Pone tal cual esto. ¿Sí? Acá van, ¿sí? Todos los que sean tipo entero. Por ejemplo, acá. Si se acuerdan en el registro que tenía. Tenía un legajo que era entero. Y el ingreso era entero. Bueno, esos dos van a tener esta forma. String legajo. ¿Sí? Y hacen lo mismo. El nombre. No, porque ya estaba en cadena o no. ¿Sí? De lo mismo. Entonces, todas estas partes se copian tal y cual. ¿Sí? Estos son los nombres. Sector. También, porque ya era carácter o cadena y ya está bien. Ahí está. Ingreso. ¿Vieron que hice stream? Bueno, va tal cual. Y esto y lo mismo. Tal cual. Este chr. C, h, r o nueve. Es como un espacio. De línea. El estado. Bueno. Como es el último de la línea. O sea, solamente se copia. ¿Sí? En esta variable estado. Bueno, es que yo ya tengo capturado todos los datos del fichero. Lo que van a hacer es poner val. Y acá van a poner. Solamente aquellos que sean de tipo entero. O sea, que no eran cadenas. ¿Se acuerdan? El legajo. ¿Sí? S3. S-T-R. Legajo. Corresponde al legajo. S-T-R. Ingreso. Corresponde al ingreso. Y acá van a poner una variable de código. Bueno, eso no se lo toco. Y en N. La signa en N más 1. Lo siguiente que van a hacer. Este es el vector. ¿Sí? En el vector. Estamos copiando. Copiar. Del fichero al vector. Bueno. En esta parte, sí. La del final. Hay que. Hay que transferirle. Sí. Al vector. Esto va tal cual. Sí. El vector. Que yo estoy usando. Y en N. Y acá van todos los campos referidos. Este legajo de dónde sale. Del legajo que acabo de convertir. ¿Sí? Acá. De esto. Este nombre. De donde sale Acá no está Pero está acá Acuérdense Y entonces de ahí viene Es como si se conectaría Sector viene de acá Ingreso viene de donde De acá De esta línea De acá sale ingreso Y estado sale de acá Acuérdense como el último campo Siempre va a ir de esta forma Si se dan cuenta Los otros tienen todo de la misma forma Pero el último campo En el fichero Tendría que ser así Si No se olviden eso Si se dan cuenta Todo lo mismo Lo anterior Y bueno ahí va cargando Si Va cargando Digámoslo El fichero El vector sin problema Luego Cierra el fichero Y bueno Dice transferencia exitosa Volvamos al principal Mostrar el vector Ahora entonces Ya volvemos a trabajar con vector Si porque ya hice la copia Y ahí hacen lo que siempre sabían Le paso el vector Y el n o no Entonces bueno Listo el vector Digo Para ir de 1 hasta n Digo bueno El vector en posición Y en su parte del legajo Lo muestro Si con precisión de 4 4 cifras enteras Y bueno Es como Hago un guión Si voy concatenando Un dato Con otro dato Si Guión Y voy a mostrar Ah bueno Vector en posición Pero muéstrame el nombre También O sea sería El legajo Por ejemplo 100 Guión Cristian Guión Sector A Digamos A Guión El ingreso 2016 Guión El estado A Si Acuérdense Que el estado Es un carácter Y así se va A ir mostrando Cada uno De los registros Si eso ya lo saben Vamos al ordenar empleados Solamente que sean activos Para eso lo voy a hacer Voy a hacer una copia Para no modificar El vector que yo tengo Voy a mandarle El vector original O sea el vector empleado Con su n El El vector de copia Y El m Que corresponde a la cantidad De elementos del vector de copia Si O sea para no modificar El vector original Al ordenar Si Lo que hago Es primero Acá Que está clarito Digamos Cargo el vector de copia De empleados activos O sea Hago una copia del vector Digamos Tengo el vector original Con una cierta cantidad de empleados Pero solamente hay algunos Que están activos Entonces eso activo Le mando a otro vector Que en este caso El vector copia Digo Che Del vector original O sea el vector de empleado En su parte de estado Si es igual a A ¿Qué quiere decir? Que está en activo Entonces copio En el vector copia Ese empleado B En la posición n O sea Compio toda esa personita Al otro vector Copio O sea Cada vez con una copia Si En la otra parte Voy a ordenarlo Yo tengo un método De ordenar En forma creciente Acá ya lo tienen Si Volvizor Creciente Y le mandan Un vector Y necesitan la n Y entonces Le estoy mandando El vector de copia Que me ordenen Si Ya no el original Sino que el vector de copia Entonces se va a ordenar En forma creciente O sea ¿Quién va a estar primero? Cris ¿Quién estaría primero? A ver lo activo Que tengo acá Está Roxy Y está Juan Si Entonces como En creciente Dice Entonces ¿Quién estaría primero? Juan Y después Roxy Si Tendría que mostrar esto Pero solamente a eso Luego Bueno Acá tienen el El decreciente Si En el 6 Va a ordenar El vector original En n Pero en forma decreciente Vamos a abrirlo Y esto ya conoce Ya Es todo lo mismo Son los que tienen que tener en cuenta acá Si Esta partecita Esta parte La que tienen que tener en cuenta Si el signo es mayor Ordena todo en forma decreciente Si el signo es menor Bueno En este caso ya tienen los dos Tienen el decreciente Y el forma Creciente Si O sea Están hechos los dos Acá si quieren ordenar Entonces Por un campo le dice Bueno Que no sea por el nombre Que sea por el sector Entonces ponen sector Y acá también Igualan Punto sector Y ahí Bueno Lo vuelvo a mejorar Que En este caso era por nombre Si Pero ahí Acuérdense que tienen cambios Ahí eligen los campos Así que creo que no hay duda Con ese Con el ordenar Bueno Y acá les puse otro ¿No? Tienen el ordenar Decreciente Si Pruébenlo esto Si No sé No me acuerdo Si me equivoqué acá En los signos Uno Decreciente El gel En decreciente Y en creciente Si Tienen la misma funcionalidad Ahí está marcado de azul Digamos lo que tienen que cambiar Lo mismo Lo que importa Para ordenar Es el signo Y los campos Por los cuales quieren ordenar Si No importa Cual sea el método Bueno O la vamos acá Bueno Esto es lo que hace Bueno La 8 dice Mostrar la suma De los años de ingreso O sea ¿Qué voy a hacer? Yo voy a sumar Bueno Imagínense que esto es el vector Este no es el fichero Pero bueno Los años de ingreso Si Acá me faltó Bien Le voy a agregar Una J No Activo también No Un ahí Inactivo 2015 Bien Entonces tendría que sumar Todos los años de ingreso Si Puede ser que le pida sumar Los años Entonces vamos Yo creo un procedimiento Le paso al vector original Y el n Si Y acá sumo una suma simple Suma en 0 Eh A la variable suma Le asigno El registro es ese Pero en la posición de ingreso O sea El campo de ingreso No me importa Sumar Y bueno La suma es tanto Al insertar Bueno Acá tenemos el insertar Insertar Modificar Y eliminar Esos son importantes Seguro Hay un insertar Insertar Lo primero que hago Es pedirle al usuario Para insertar Que necesito Obvio el vector El vector Y que más Bueno Acá este vector Que necesito yo Para insertar Y modificar Y eliminar Necesito tener el vector Y el n Si Bueno Primero le digo Ah bueno Ingresame en legajo Si Leo el legajo En lega Luego voy a este método Bueno Que hizo el prof Es repetido Si Lo que hace esto Es que yo le mando El vector Que se llama X N Y el legajo A buscar Y abrimos este Repetido Lo que hace este método Digamos es Crea una validad De respuesta En falso O sea Cuando haya coincidencia Entre un elemento El vector En el legajo Y el legajo Que estoy buscando Como parámetro Acá Haya coincidencia Entonces la respuesta Se hace verdadera Y eso A la función Lo debo Lo repetido Le asigno Rep Si Respuesta O sea Si Esto No lo tocan Sino que me va a devolverse Si es Verdadero O falso Si O sea Si lo encuentre O no lo encuentre Si Ustedes Quieren cambiar Que sea por sector Ponen sector Hay que cambiar En sector Y hay que comparar Con el sector Si No hay problema Hacer lo mismo Bueno Es que lo devuelve verdadero Y lo guardo en esta variable Van Que va a ser Tipo lógico Si Esto me devuelve Un lógico El repetido Entonces Lógico Digo Bueno Si esto es verdadero Quiere decir Que ya existe Si Ahora si es falso Que pasa Insert En este caso Lo hace como un agregar Si A N A la última posición Más 1 Por ejemplo Si tenía 5 Entonces la posición 6 Voy a agregar Este nuevo registro Si Así lo inserta Es como un agregar Es raro Pero así queda Así lo hice el perf Y bueno Lo dejamos así Bueno Una vez que tenemos eso Usamos el wit y dom Acuérdense que Para borrarme el código Si O sea Ya no tengo que estar poniendo Esto así Si en el vector X En la posición N más 1 Punto alegajo Si Lo tendría que estar poniendo así Con esto me ahorro De poner esta parte En todos los campos Y ahí está Empiezo por los campos Directamente Si Alega El alegajo que yo leí Le asigno alegajo Ingreso un nombre Leo el nombre En el campo Nombre ¿De quién? Del vector Del vector Digo Si del vector De ese registro Digo De ese registro Bueno Le pido el sector El ingreso Y el estado Y después N más 1 Porque hay un registro más Modificar Y prácticamente lo mismo Le pido un alegajo Modificar Pero yo hice Buscar posición De registro O sea Que me trae Que acá está la función Arribita Buscar la posición Si O sea Si la posición Me devuelve Cero En un principio Le digo Bueno Acá me está pasando Legajo buscado Si Si ese legajo buscado Es igual A algún legajo Que tiene el vector En su posición En i ¿Qué pasa? Devuelvo la posición Entonces Buscar registro Esta función Me devuelve Es la posición Si la encuentro Me devuelve Un valor De i Pero si no La encuentro Me devuelve Un valor De cero Acuérdense Para modificar Necesito eso Ingreso el legajo Modificar Lega Buscar Buscar Por registro Buscar por registro Lo que hago acá Bueno Le paso los parámetros El vector El n Y el legajo Que quiero buscar Una vez que busque Me va a devolver Cero O algún valor Si lo encuentro Y lo guardo en pos Si la posición No es igual a cero Quiere decir Que el legajo No existe Por tanto Si no existe Obvio que no puedo Modificar nada Y ahora El siguiente paso Pero que pasa Si encuentro un valor Por ejemplo Lo encuentro en la posición Cuatro Por ejemplo Bueno Entonces X Y acá va a pos En la posición pos Si es lo mismo Que el anterior Pero acá va a pos Acuérdense En el anterior De insertar Que iba N más 1 Y en esto Va a pos Al modificar Va a pos Acá adentro La posición Y bueno El legajo Al campo De legajo Le asigno El legajo Que pedí recién Lega Le pido un nombre Y se va a guardar En el campo nombre Le pido un sector Le pido un ingreso Un año de ingreso Y un estado Y ahí se va a ir Modificando Ese registro Del vector Bien Una vez que tenemos Eso Vamos a eliminar El eliminar Es prácticamente lo mismo O sea Le pido un legajo Y al buscar Posición de registro Le mando A ver si lo encuentra Y lo guardo En esta variable de posición Si la variable de posición Do a cero ¿Qué quiere decir? ¿Lo encontró o no? No lo encontró Entonces digo Bueno El legajo no existe O sea No puedo eliminarlo Tampoco Al igual que Lo modificar Y bueno Acá le pido Una confirmación Bueno En esta partecita Lo que hago Es que Es que bueno En el vector En esa posición O sea Ese empleado Que yo quiero eliminar Muestro Le gajo El nombre Le gajo Y el nombre ¿Sí? O sea El legajo 100 El nombre Cristian A ese empleado Quiero eliminar Le pido ¿Desea confirmar? ¿Sí o no? Leo su respuesta Si la respuesta Igual así Entonces ¿Qué pasa? Este es el algoritmo Que hace que eliminen Nada más O sea No tocan nada De ¿Sí? Vamos a la siguiente Y ya no queda nada Casi Bueno Una vez que ya hacen El insertar El modificar Y el eliminar Van Al cargar Vector Al fichero Acuérdense Acá yo inicialice El fichero Se llama empleado Lo cargué Con todo esto Con empleado TXT Bien Este es el fichero Empleado Ahora voy a cargar Una vez que yo ya hice Todas las operaciones Modificaciones Digamos En el vector En el En el vector Ahora me falta Con lo primero que yo hice Es mandar Del fichero al vector Ahora voy del vector Al fichero ¿Sí? Bueno Ahora vamos a pasar Del vector Al fichero Para eso necesito Solamente ¿Quién? El vector El vector Y el n ¿Sí? El vector Que voy a transferir Al fichero Y acá lo abre Acá está ¿Sí? Esto lo único Que tiene que cambiar Acá Esto sí es tal cual Empleado Como en el otro ¿No? En el anterior Empleado Porque el fichero Que estamos utilizando Pero acá lo hago Cambia ¿Sí? Vamos a transferir Todas las modificaciones A otro Archivo texto Se va a llamar Empleado Actualizados Fíjense acá Yo mi sistema Lo tengo acá Empleado Actualizado Yo lo abro No tiene nada ¿Sí? Y acá tengo El empleado Que yo tenía Esta es la que yo tenía Primero ¿Sí? Y acá Se tendrían que venir Todos los datos Que yo Que yo genere Uy ¿Dónde está? Acá está Bueno En empleado Actualizado Voy a guardar Todo No sé por qué Se hace así Empleado Actualizado Lo único Que van a Tengo que cambiar Es acá Esto va Empleado Empleado Porque el fichero Representa el fichero Esto que dice Empleado Son el fichero Acá Y hace referencia Este nombre ¿Sí? O sea Si quieren Pon otro nombre Van a cambiar Todo esto Ahora lo que hacen Acá Del vector En la posición En i Saco el legajo ¿Sí? Lo siguiente C H R 9 Le genera Un tap Una tabulación ¿Sí? Para que quede En la forma De un fichero V su i El nombre Bueno Después voy a ir Nombre Voy a hacer Un tap Y después Guardo el sector Y bueno Un tap Guardo el ingreso Tap Y guardo el estado Y ahí se termina Cierra el fichero ¿Sí? Se dan cuenta Esto está dentro De un para O sea que Se va recorriendo El vector Y va mandando Cada registro Al fichero ¿Sí? Y bueno Al final Ya dice O sea lo único Lo único que tiene Modificado Es acá Acá No me toque Ninguna otra cosa De acá Porque Si no va a estar Mal ¿Sí? Fíjense acá Es hasta N ¿Sí? N El Obvio La cantidad de elementos ¿Sí? Hasta ahí No me voy a tener Tendría que modificar ¿Sí? Pero esto es lo que es Muy importante Pues tengan cuidado O sea Ustedes decídense El vector Si todos se llaman B Entonces le ponen B a todo B minúscula o mayúscula ¿Sí? Si el N Es la cantidad de elementos Le ponen N mayúscula a todo O N minúscula a todo O sea Decídense por una sola ¿Sí? No vayas a que haya confusión Y bueno Este está en minúscula Mayúscula Mayúscula Bueno Yo lo hice mezclado Entre todo Mayúscula Me lo Ve acá también está Con N mayúscula Y el vector está en B mayúscula ¿Sí? Lo hace así En una sola sintaxis Para no perderse Con eso Y bueno Vamos a ejecutar B ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Parcial Bueno Entonces Miren Miren Acá El fichero que tenemos Empleado En principio Tenemos ahí Todos estos ficheros Tendría que mostrar Todo eso A Roxy José Juan Cristian ¿Sí? Para obsede La opción 2 directamente 2 Miren Ahí se muestra 100 101 103 Roxy Juan Cristian ¿Sí? Y esto Raro Ahí que aparece Son los tab Las tabulaciones Que se hacen Con fichero Apretamos Enter Ahora le vamos a dar Ahora vamos a hacer la transferencia Lo que me importa es la transferencia 3 ¿Sí? O sea voy a transferir del fichero Los datos del fichero ¿A quién? A un vector Transferencia Aquí todos Entonces ya tengo En el vector En el 4 En el 4 Se mostraría solamente El vector O sea ya no Esa forma rara Como se mostró El fichero Sino un vector Y ahí lo tenemos 100 101 102 103 Y se muestran Todos los datos ¿Sí? Ahora Vamos a hacer Espera Muestra Vamos a hacer La 5 Ordenar lo empleado Activos Y por nombre En forma decreciente ¿Sí? O sea pueden cambiarle Decreciente O creciente Pueden cambiar el método Bueno Yo lo voy a ordenar Decreciente Empleado Activo Por Decreciente Si ustedes quieren Que sea Por creciente Lo único que van acá Al código Por ejemplo acá Ordenar empleado ¿Dónde voy a tener Cambio acá? Yo lo estoy haciendo Decreciente Ustedes lo van a hacer En creciente Si quieren hacerlo En creciente Cambian acá En vez de llamar Al bublesor Que hacen creciente Llaman al decreciente ¿Sí? Ah Yo lo estoy haciendo En creciente ¿Sí? Si ustedes quieren Cambiarlo de creciente Lo único que hacen Acá pone Bubblesor Decreciente Acuérdense que Este algoritmo Ya lo tiene Ahora O sea Está más fácil Bueno Entonces me tendría Aquí al 100 Y al 102 Que sería Roxy y Juan A esos dos Tiene que mostrar En forma Creciente Entonces también Estaría Roxy Y después Estaría Juan Vamos al 5 Juan y Roxy No, ni están Decreciente Decreciente A ver Esperen un ruchito En decreciente Sí, sí En decreciente Acá me equivoco Sí, ya se lo voy a dejar Decreciente Sí, yo modifique Decreciente Sí Ahí meto Ahí está me está ordenando Creciente Porque estaba el método En creciente Sí Ahora En la próxima ejecución Recién se vamos a dejar Los cambios Sí, pero sigamos bien El 6 Ordenar por nombre O sea Vamos a ordenar El vector original Sí Acuérdense que El anterior El punto anterior Solamente sacaba Una copia Sí De lo activo Nada más En otro vector Y lo ordenaba En forma decreciente El 6 Lo que vamos a hacer Es ordenar Todo el vector Original En forma decreciente El 6 Por nombre Sí Decreciente O sea Va del mayor La mayor letra Hasta la menor letra Bien Por nombre Está bien El 7 Es creciente O sea Va de la menor letra Del nombre Hasta la mayor De la C Hasta la R Ahora Hay que sumar Los años de ingreso Sí Yo voy a sumar Todos los campones De ingreso El 8 Es 8 063 En este caso Vamos al 9 Insertar Voy a insertar Un legajo Imagínense Imagínense Por este fichero El 104 No estaría ¿O no? Ah Intenté Voy a insertar El 100 No tendría que Ya existe ¿Sí? Ah no No ya existe El 9 Ingreso Ingreso un legajo El 104 Creo que no estaba Ahí está Recién me pidió un nombre Bueno Pepe ¿Sí? Sector A Ingreso 2014 Estado Activo Lo pongamos Listo Ya se cargó Y ahora veamos Apretemos la opción 4 Y dice ¿Sí? Ahí lo tenemos A Pepe No sé por qué Se genera esta Que te genere un registro El código está bien Si hace un nuevo problema Pero hay algo Que te están generando Acá Si eso no se preocupó Un chico Igual lo mismo Se insertó acá Pero esto Es un poco raro Lo que está pasando Pero igual se insertó Ahora lo vamos a eliminar Ese 0 Es como si Se insertaría algo más Pero el código Ya lo revisé Y está bien Es lo mismo O sea no Debe ser algo Pero igual no se preocupen No siempre pasa esto A veces no En este caso pasa Lo eliminemos Ahí ponemos la opción 11 Vamos Eliminar ese 0 Para que quede más limpio Ahí te desea eliminar Sí Eliminado El 4 Y ya se ve Eliminar ese espacio Sí lo eliminan Ahora por ejemplo Yo quiero modificar Al 100 No al 103 Voy a hacer la opción 10 Ingreso en el 200 El 200 pongamos primero No existe Listo Bueno vamos El 10 Si existe La opción 10 Le voy a modificar El 103 Si existe Le voy a dar un nuevo nombre Se llama Chris ahora No Christian Si no se llama Chris Sector A Ingreso no sé 2017 El estado activo Listo Veamos ahora Opción 4 Y veamos Ahí está se cambió Chris 2017 2017 Bueno Eliminamos Roxy El 100 Ya lo probamos Esta opción Pero bueno El 100 Listo Eliminar Roxy Le doy una S La elimino En la opción 4 Y veamos Que ya no está Roxy Una vez que tenemos eso Nos faltaría Lo último Que es cargar Del vector Al fichero O sea Ya están todos los cambios Bueno Miren En la opción 4 Es todo este Este vector Que tengo acá El que voy a mandar Al fichero Entonces van a hacer Son 4 registros No sé Ahora van a hacer Esto Bueno Lo vamos a ordenar Primero Para que quede un poco más No, no lo tenemos Vamos a mandar Directamente Del vector Al fichero Opción 12 Listo Se cargó El fichero Verifique Opción 13 Salir Listo Bien Ahora si queremos Abrirlo Vieron acá Me parece Pues yo tenía abiertos Los dos El empleado Y el empleado Actualizado Acuérdense que Esa copia Es el vector Se va A un nuevo Archivo de texto Que se llama Empleado actualizado Acá me está pidiendo Que actualice Porque se hizo Una modificación Entonces digo Si Y ahí tenemos 130 Chris A 17 A Y ahí tenemos Todos los cambios Este era el original Que teníamos Y este El que no salió Si se dan cuenta Hay diferencia Y después Si quieren Escortar de vuelta Limpian este archivo De texto Y ya está Vuelven a hacer lo mismo Y ustedes vuelven a probar Si Y acá crean Todos los registros Que ustedes quieran Si Acuérdense el tab Y al final No se hace el tab Al final del último dado No se hace el tab Y bueno Si esto es todo Creo Espero que la haya servido Tengan cuidado Digamos Con A ver Esto Si Este es el fichero Esto tengan cuidado El fichero se llama así Fíjense Hay unas cuantas partes No me quesan Ah mira acá Está en mayúsculo Pero no hay problema Si está en minúsculo Lo mismo funciona Bien Creo que ahí lo tiene Bueno Espero que le haya servido Si Suerte en el parcial Nos vemos Gracias Gracias